Un policista en Colombia atropelló a un maestro durante un desfile escolar y escapó dejándolo tirado en la calle. No respetó la señal de alto que se había colocado para que pasaran los niños y siguió de largo arrollando al profesor. El herido fue llevado al hospital donde se recupera de varias lesiones. La policía ahora busca al irresponsable conductor. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.